Buenas tardes amigos de la radio El Mirador del Gallo en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas El Mirador del Gallo en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Historias Rinconianas por el 107.9 FM Santiago de Chile por radio El Mirador del Gallo. Historias Rinconianas un proyecto de Catalina Choff y Manuel Venegas los guías que te llevan a conocer el Santiago culto criminal mitos y leyendas de tu capital y vamos de inmediato antes de proseguir con la aventura de los autores de Mazones y Templarios en búsqueda de la verdad, el último bastión, el último lugar habitado por los templarios después de ser totalmente despedidos del mundo por sus vínculos ocultos, por ser los creadores de la primera banca fueron los primeros que inventaron el capitalismo como tal, los templarios, los creadores de los primeros préstamos a los grandes reinos, por lo tanto usted ya se dará cuenta por qué estos monjes vestidos de blanco que entregaron sus votos de castidad eran tan buscados, simplemente porque en algún momento, ya siglo XIV manipulaban todo el sistema, entonces eran dueños, podríamos decir, dueños de todo el viejo mundo y después cuando ya los expulsan, los exterminan de Europa algunos, por ser los templarios, una de las logias más grandes que existían en ese tiempo una de las hermandades más grandes tuvieron que retirarse o cambiarse de bando, por decirlo de alguna forma y adoptar hermandades que eran más pequeñas, para, por supuesto, ocultarse de la Sagrada Inquisición incluso entonces, al ocultarse tuvieron que adoptar hermandades más pequeñas como por ejemplo la Orden de San Juan, que usted la conoce ahora como Orden de Malta la Orden de Santiago, de Galatrava, y así iríamos nombrando unas cuantas tanto así que, usted se preguntará, bueno, ¿por qué las carabelas en donde venían los primeros colonos? Cristóbal Colón, a la cabeza por eso de ese nombre venían estas carabelas con esas banderas templarias bueno, por supuesto, porque muchos de los que venían junto con él adoptaron órdenes más pequeñas pero todavía se les llamaba órdenes templarias pero venían por otras órdenes, como la orden que nombré anteriormente templarias la Orden de Malta, la Orden de San Juan son varias en realidad mire, fíjese usted que aquí en el libro, en uno de estos apartados vamos a buscarlo por aquí yo la tenía anotadita no sé en dónde ahora se encuentra, pero bueno, acá sale esto ya es avanzado en el libro, pero igual lo vamos a para que usted se dé cuenta, bueno, quiénes eran y después de la expulsión, qué otra órdenes tuvieron que adoptar en Portugal los templarios fueron exonerados de culpa y cargo después de una investigación y simplemente modificaron su nombre pasando a ser los Caballeros de Cristo los Caballeros sobrevivieron bajo este título hasta bien entrado el siglo XVI y sus exploraciones marinas dejaron una marca indeleble en la historia Vasco de Gama era un Caballero de Cristo el Príncipe Enrique el Navegante era un gran maestro de la Orden los barcos de los Caballeros de Cristo navegaban bajo la familiar Cruz Roja Paté de los Templarios y fue bajo esa misma cruz como las tres carabelas de Cristóbal Colón cruzaron el Atlántico en dirección al Nuevo Mundo Colón estaba casado con la hija de un ex gran maestre de la Orden y tuvo acceso a las cartas diarias de su suegro si Felipe encontró escaso apoyo para perseguir a los Templarios en otras partes del continente europeo tenía en cambio buenas razones para esperar una mayor cooperación de parte de Inglaterra después de todo Eduardo I era su yerno pero al principio Eduardo se mostró reacio a ayudar a su suegro de hecho el monarca inglés dejó bien claro en sus cartas que no solo encontraba increíble los cargos contra los Templarios sino que también dudaba de la integridad de quienes les acusaban por lo tanto el 4 de diciembre de 1307 menos de un mes y medio después de los primeros arrestos Eduardo le escribió a los reyes de Portugal Castilla, Aragón y Sicilia y que es lo que dice el enviado de Felipe se atrevió a pregonar entre nosotros algunas horribles y detectables enormidades repugnantes para la fe católica en perjuicio de los hermanos antes mencionados tratando de persuadirnos de que deberíamos encarcelar a toda la enmandad y concluía solicitando que el destinatario presto oídos sordos a las calumnias de hombres maliciosos que están animados como creemos no con celo el de la rectitud sino con un espíritu de envidia y codicia bueno para que usted se dé cuenta que los Templarios obviamente después tienen que cambiar a otras a otras hermandades más pequeñas justamente para no ser perseguidos y ser quemados en la hoguera los principales Templarios que estaban vivos todavía en ese tiempo a pesar de que ya lo habían terminado a casi todo decidieron enjuiciarlos bajo bajo la sagrada inquisición y fíjese usted que los quemaron en la hoguera y dice a fuego lento fue terrible porque ya no querían que ellos fueran los dueños del viejo mundo y manejaran la banca a diestra y siniestra y también sale a la palestra en este libro de masones y templarios de Michael, Virgin y Richard Lane que ellos eran muy pocos en relación a todos los ejércitos que se le enfrentaban porque ellos trabajaban a paga también y se dice que en el viejo mundo a veces lo atacaban 20.000 soldados y ellos simplemente siendo 3.000 o 5.000 barrían con ellos ¿por qué se preguntan a ustedes? porque ellos eran soldados preparados para la guerra como monjes con votos de castidad por supuesto pero además lo más importante es que siempre iban a la vanguardia en todo el artilugio de defensa espada y todo lo demás estimados radioescuchas de Radio El Mirador del Gallo con tu programa Historia Rinconianas y nos puede escuchar todos los días lunes a eso de las 15 horas de la tarde con Catalina Schof y Manuel Venegas y vamos antes de ver cuál es la aventura de los protagonistas de este libro de Michael Beggen y Richard Lane para la fabricación de todo este libro de 350 hojas y cómo ellos van a dar a lo que hoy se conoce como Gran Bretaña en búsqueda de los últimos templarios y dónde se fueron a refugiar como el gran mito y leyenda pero vamos a los recorridos que se vienen con Rincón Patrimonial Chileno el 7 de abril día sábado a las 17 horas se viene no espérese el 14 eso ya pasó ya ahora se viene el día sábado 14 de abril a las 17 horas se viene Ánimas en Pena luego a las luego el día 15 domingo a las 17 horas se vienen Cementerios Coloniales luego el día 21 de abril las Ánimas en Pena de Plaza de Armas luego el 22 de abril Beatriz de Ahumada que sería la segunda Quintrala de Santiago luego el día 29 una nueva ruta por Barrio Yungay pero esta vez especial por calle Compañía de Jesús sobre todo para los amigos fotógrafos luego el 6 de mayo las muertes de la Quintrala luego el 13 de mayo el fatigo 13 de mayo de 1647 el gran terremoto y el Cristo de la Agonía y terminamos con los anuncios con el día 27 de mayo el origen de Santiago que sería para el día del patrimonio un recorrido totalmente gratuito para todos ustedes y todos los que nombré anteriormente como usted sabe son con donación voluntaria y damos la gracia a todos los amigos que nos escuchan siempre a través del e-box o desde la internet a los amigos de España de México de Argentina de Estados Unidos de Rusia de Suecia de Venezuela y Francia historia rinconiana la ciudad como nunca antes escuchaste viste o sentiste por el 107.9 FM todos los días lunes desde las 15 horas de la tarde con Catalina Schoff y Manuel Venegas estamos revisando el libro de Michael Weijen y Richard Lane Mazón y Templarios sus vínculos ocultos y este es el programa que sigue pero ya vamos a revisar cuál es la aventura en búsqueda de los últimos templarios como se llama este capítulo y cómo inicia este libro dice así ven al jardín a donde el conejo envejece pasea su botella para que uno sepa sonreír en las nieves de antaño siempre sin incomodidad pues el ojo de oro de las flores rojas allí revelará el lugar donde se ocultan las palabras olvidadas y la piedra perdida y el retoño de las acacias que se manifiesta en sus raíces desarraigadas y crudas de Jehan a Skulls así empieza este libro en donde luego da los agradecimientos vimos lo que era la introducción que fue un programa bastante cortito pero ahora ya nos saltamos de inmediato a lo que sería la parte más intensa del libro que ya empieza a hablar de la aventura de los protagonistas de los creadores de mazón y templario de los autores de los mismos libros del enigma sagrado y el legado mesiánico y dice así estimados seguidores y tome atención en la primavera de 1978 hace ya más de un cuarto de siglo cuando realizábamos una investigación sobre los caballeros del temple como parte de un proyecto para un documental de televisión nos llamó la atención la historia de la orden en Escocia los documentos que sobrevivieron eran escasos aún así Escocia poseía una riqueza de leyendas y tradiciones acerca de los templarios superior a la mayoría de los demás lugares además nos tropezamos con algunos misterios muy reales enigmas sin explicación que a falta de registros fiables los historiadores ortodoxos ni siquiera habían intentado explicar si pusiéramos penetrar en esos misterios si pudiéramos encontrar incluso un grano de verdad detrás de las leyendas y tradiciones las repercusiones podrían ser enormes no sólo para la historia de los templarios sino mucho más allá Hacía poco que una mujer que conocíamos se había trasladado a vivir a Aberdeen en compañía de su esposo durante una visita que hicieron a Londres nos contaron una historia que a su vez les había referido un hombre que había trabajado durante algún tiempo en un hotel de una pequeña comunidad turística un antiguo centro de baños termales en la época victoriana situado sobre la costa occidental de Longe Abbey en las tierras altas de Árgil el Longe Abbey es un gran lago interior que se encuentra a unos 40 kilómetros de Ovan tiene una longitud de 45 kilómetros y un ancho que suele variar entre algo más de medio kilómetro y un kilómetro y medio está salpicado por una veintena de islas de diversos tamaños algunas naturales y otras construidas por la mano del hombre y que en otra época estaban conectadas a la costa a través de pasos elevados que actualmente se encuentran sumergidos bajo roscas y maderas al igual que el Longe Ness se supone que el Longe Abbey está habitado por un monstruo el Vistamore descrito como una gran criatura con forma de serpiente cabeza de caballo y doce patas cubiertas de escamas según la historia que había escuchado nuestro informante en una de las islas había una serie de tumbas de templarios más de la que cabría esperar en el contexto de la historia oficial porque no había mención aceptada acerca de que hubiese existido alguna actividad a cargo de la orden en las cercanías de Argyr ni en las tierras altas occidentales además aparentemente en la misma isla se hallaban las ruinas de una preceptoría templaria que no figuraban en ninguna de nuestras listas de propiedades de la orden el nombre de la isla sonaba algo así como Inishield aunque no podíamos estar seguros de que fuese correcto ni muchos menos de cómo se escribía dado que se trataba de una información que recibíamos de tercera mano y estamos revisando la aventura de los escritores de mazones y templarios sus vínculos ocultos cuando van a dar un largo viaje a las tierras de Escocia en el año 1978 recordemos que este es un libro que se demoraron muchos años en terminar en busca de la verdad de quiénes eran los mazones y los templarios y por supuesto principalmente de dónde fueron a terminar viviendo los que terminaron arrancando de la Sagrada Inquisición cuando los trataron de terminar a casi todos si usted piensa que es muy parecida a la historia con los jesuitas no efectivamente no está equivocado estimado seguidor de nuestro programa de historias rinconianas con Catalina Choff todos los días lunes a las 15 horas por radio El Mirador del Gallo sin duda que no está equivocado estimado porque a los jesuitas también los trataron de terminar justamente por lo mismo porque siguieron más o menos la misma costumbre la misma idea de llevar una banca y hacer préstamos a privados por lo tanto en algún momento también fueron dueños de todo el mundo y seguimos aun cuando estos fragmentos de información no estuviesen confirmados y su valedad fuese frustrante ejercían sobre nosotros una innegable atracción al igual que muchos investigadores que nos habían precedido estábamos enterados de las difusas versiones acerca de las bandas de templarios que habían sobrevivido a la persecución y disolución oficiales de la orden entre los años 1307 y 1314 conocíamos las historias de que un enclave de caballeros huyendo de sus torturadores en Europa e Inglaterra se habían refugiado en Escocia y al menos durante un tiempo habían perpetuado algunas de sus instituciones originales no obstante también éramos conscientes de que la mayoría de esas tradiciones tenían su origen en los mazones del siglo XVIII quienes ansiaban establecer para sí mismos una genealogía que se remontara directamente a los caballeros del temple que habían existido 400 años antes por lo tanto alimentábamos un extremo escepticismo sabíamos que no existían pruebas aceptadas de supervivencia templaria en Escocia e incluso de que la masonería contemporánea tendía general a descartar cualquier pretensión contraria y calificada de invención pura o simple expresión de un deseo sin embargo la isla del lago y su historia seguían ejerciendo su hechizo sobre nosotros de todos modos ya habíamos planeado realizar un viaje de investigación a Escocia durante ese verano si bien el destino se encontraba mucho más hacia el este pero entonces tal vez tuviésemos ocasión de desviarnos un poco hacia el oeste aunque solo fuese para desmentir la historia que habíamos escuchado y completar de una vez por todas el exorcismo de nuestras mentes en consecuencia decidimos alargar nuestro viaje unos cuantos días y regresar pasando por Argel fíjese usted estimados amigos el viaje de los creadores de mazones y templarios en búsqueda de la verdad de lo que serían los los únicos templarios que quedaban vivos a pesar de que algunos llegaron embestidos de otras órdenes después al nuevo mundo a América estimados y por si no fuera poco también llegaron a Santiago de Chile que en alguna oportunidad vamos a hacer un recorrido solo dedicados a ellos pero que es lo que se viene con Rincón Patrimonial Chileno el día sábado 14 a las 17 horas se viene el recorrido Ánimas en Pena y los esperamos a todos arriba de la estación Puente Calicanto y la explanada de estación Mapocho usted nos va a buscar porque ya nos conoce somos Catalina Choff y Manuel Venegas los guías que te llevan a conocer el Santiago culto enigmático criminal Santiago de mitos y leyendas y luego el día domingo 15 a las 17 horas los esperamos a todos arriba de la estación estación metro Universidad Católica arriba a la salida al centro cultural Gabriela Mistral no se olvide sábado y domingo recorridos imperdibles y seguimos con este libro que es realmente fascinante por historia rinconiana la ciudad como nunca antes escuchaste viste o sentiste todos los días lunes por Radio El Mirador del Gallo 107.9 FM a medida que descendíamos desde el norte hacia el Lodge Abyss situado en un extremo y semi-oculto tras arracimados abetos vimos de pronto el gran castillo Kilchor construido en el siglo XV por el clan Campbell seguimos avanzando a lo largo de la orilla este del lago unos 24 kilómetros más adelante apareció una isla a la derecha de nuestra posición quizás a unos 45 metros de la costa en la isla estaban las ruinas del castillo de Inish Chonel del siglo XIII que fue ocupado alrededor de 1308 por Sir Neil Campbell amigo íntimo aliado y cuñado de Robert de Bruce y que durante un siglo y medio constituyó la sede principal del clan Campbell luego cuando se construyó un nuevo castillo en Inverary en la cuenca alta de Lonsfinn Inish Chonel se convirtió en una prisión para los enemigos de los Campbell o sea de los Condes de Argel que es en lo que se ha habido convertido para entonces un kilómetro y medio hacia el sur de Inish Chonel había una isla más pequeña apenas visible desde el camino a través de los árboles y los arbustos que bordeaban la costa cuando nos detuvimos pudimos ver los restos de una especie de estructura y un grupo de piedras que tenía el aspecto de tumbas del lado opuesto del camino se alzaba el cacerío de Portinish Chiresh según los mapas que consultamos la isla era conocida por distintos nombres como Inish sea Richie o Inish sea Ramash de inmediato extrapolamos el nombre y llegamos a la conclusión de que esta era la isla Inish Chil que habíamos estado buscando y así sigue la historia de los conocidos escritores Michael Becker y Richard Lane con el libro Mazones y Templarios sus vínculos ocultos la isla era visible a unos 35 metros de la costa donde había unos cuantos botes la mayoría de los cuales era obvio que estaban en uso y se utilizaban con regularidad fuimos al almacén de ramos generales en Portinish Chiresh con la esperanza de poder adquirir alquilar uno de esos botes y llegar a él hasta la isla sin embargo en el almacén tuvimos una recepción de naturaleza más que vacía los paisajes de la zona eran dignos de una postal y es probable que la supervivencia al menos hasta cierto punto dependiera de la industria del turismo no obstante no nos hicieron sentir para nada bienvenidos ¿por qué? nos preguntaron con cautela ¿quieren alquilar un bote? para explorar la isla contestamos nos respondieron que no había botes disponibles para alquilar las personas del lugar no alquilamos sus botes quizá entonces pudiéramos contratar a alguien con su propio bote para que nos llevase hasta la isla no eso tampoco era posible fue la abrupta respuesta sin ninguna otra explicación ni aclaración frustrados y cada vez más convencidos de que Inis sea Richie debía ocultar algo importante caminamos a lo largo de la costa desde la franja intermedia de agua la isla parecía burlarse de nosotros casi a tiro de piedra aunque inaccesible comenzamos a considerar la posibilidad de cruzar a nado y estábamos analizando cuál sería la temperatura del agua cuando justo al norte del cacerío nos encontramos con una pareja mayor que habían montado su tienda junto a una caravana después de los saludos de rigor nos invitaron a compartir una taza de té con ellos en el transcurso de la conversación resultó que ellos también eran de Londres sin embargo durante los últimos 15 años aproximadamente habían venido a este lugar todos los veranos para instalar su caravana cerca de la orilla y pescar en el Lounge Ave y así seguimos estimados dando saludos a los amigos de España de México de Argentina de Estados Unidos de Rusia de Suecia de Venezuela de Francia a todos los amigos que nos siguen tanto por el sitio web radioelmiradordelgallo.cl o nos siguen por el ivox.com y usted en el buscador nos busca por historias rinconianas y toda la semana estamos subiendo nuestros nuevos capítulos y nos puede seguir como siempre todos los días lunes a las 15 de la tarde con Catalina Chof y Manuel Venegas por radio El Mirador del Gallo 107.9 FM para todo Santiago de Chile una vez en el interior de la caravana tuvimos que pasar con dificultad junto al extremo de una mesa para sentarnos en un largo banco de madera a un lado había una mesa más pequeña o una superficie plana de alguna clase utilizada probablemente para preparar la comida sobre ella había un viejo libro abierto en una página con lo que parecía ser un grabado de una tumba mazónica advertimos algunos símbolos mazónicos y una calavera con huesos cruzados por detrás después nos dimos cuenta de que lo que habíamos visto podía haber sido un cuadro de logia mazónico del tipo de los que utilizaban en el siglo XVIII de todas formas y como al pasar preguntamos acerca de la preponderancia de la mazonería en la zona acto seguido el libro fue cerrado con rapidez y discreción y nuestra pregunta descartada con una sacudida de hombros fíjese usted estimados amigos que aquí en Santiago hay algunas tumbas tanto en el cementerio general como en algunas iglesias de Santiago del centro histórico que tienen el mismo grabado y que en algún momento en algunos recorridos nosotros explicamos el por qué quién eran los gobernadores que tenían ese simbolismo y todo incluso uno que si supuestamente se sacaba esa lápida te llevaba unos túneles subterráneos que conectaban con el túnel con los túneles de los jesuitas e incluso bueno parece que todas estas logias están totalmente conectadas en diferentes partes del mundo y que lo que lograron escapar todos estos templarios que lograron salir de Europa terminaron llegando acá y incorporándose a nuevas hermandades y logias en el nuevo mundo le preguntamos a nuestros anfitriones si nos podían contar algo acerca de la isla nos respondieron que no era mucho lo que sabían del lugar si era cierto que había unas ruinas allí y si también habían algunas tumbas aunque no muchas y no eran demasiado antiguas de hecho según nos explicó la pareja la mayoría de las tumbas era bastante reciente pero la isla añadieron parecía gozar de alguna importancia especial no se atrevían a sugerir a qué se podía atribuir dicha importancia nos explicaron también que en algunas ocasiones se traían restos fúnebres desde muy lejos incluso desde el otro lado del Atlántico desde Estados Unidos para que los enterraran en la isla resultaba evidente que esto no guardaba ninguna relación con los templarios de los siglos XIII y XIV de cualquier manera despertaba nuestra intriga por supuesto tal vez no implicara nada más que una tradición de las familias de la zona cuyo descendiente de acuerdo con algún ritual o costumbre establecidos eran enterrados en suelos autóctonos por otro lado quizás existiera la posibilidad de que se hubiese algo más algo que quizás guardase alguna relación con la masonería y que nuestros anfitriones evidentemente no deseaban compartir esta pareja tenía un bote que utilizaba para pescar en el lago le preguntamos si nos alquilarían o si podrían llevarnos hasta la isla al principio se mostraron un poco retricentes y no dejaban de repetir que allí no encontrarían nada de interés finalmente sin embargo quizás contagiados por nuestra curiosidad el hombre accedió a cruzarnos a la isla mientras su esposa preparaba otra ronda de té la isla resultó ser una absoluta decepción era muy pequeña no tenía más de unos 25 metros de ancho todavía se encontraban allí las ruinas de una diminuta capilla en realidad las ruinas no eran más que restos de muros que se elevaban unos pocos centímetros del suelo no había manera de determinar si los dilapidados restos cubiertos de musgo habían sido alguna vez una capilla templaria de cualquier manera eran demasiado pequeños para haber pertenecido a una preceptoría en cuanto a las tumbas la mayoría eran como nos habían anticipado de fecha relativamente reciente la más antigua databa de 1732 la más reciente de la década de 1960 ciertos apellidos habían dejado allí su huella Jameson McCallum Sinclair en una de las rocas una reliquia de la primera guerra mundial había una escuadra y compases mazónicos era evidente que la isla estaba relacionada con las familias del lugar algunas de las cuales probablemente por casualidad eran miembros de la masonería pero no había nada que pudieran vincularse con los caballeros del temple ni de hecho nada que apoyar el relato que habíamos escuchado acerca de la existencia de un cementerio templario si aquel lugar atesoraba algún misterio parecía ser un misterio estrictamente local y sin mayor trascendencia burlados y frustrados decidimos buscar un albergue para pasar la noche aclarar nuestros pensamientos y si fuera posible dilucidar el modo en que la información que habíamos recibido podría haberse distorsionado tanto seguimos nuestro camino a lo largo de la costa este del Lounge Abbey hacia la ruta que nos llevaría a Lounge Fein y de donde allí a Glassworld en estas alturas ya era casi de noche nos detuvimos en un poblado llamado Kilmartin que encontramos al final del extremo sur del lago y preguntamos donde podíamos encontrar un lugar para alojarnos nos señalaron una gran casa restaurada a unos pocos kilómetros del pueblo cerca de unos mojones de piedras celtas una vez que nos registramos allí volvimos a Kilmartin para tomar unos tragos en el pub y desde aquí en adelante estimados amigos de nuestro programa de mitos y leyendas de chile y el mundo historias rinconianas la ciudad como antes como nunca antes escuchaste viste o sentiste viene la parte más interesante del principio de este libro donde ellos cuentan cuáles fueron las peripecias para buscar la verdad de dónde llegaron los últimos templarios que habían sido casi todos ajusticiados quemados en la hoguera por la sagrada inquisición del libro masones y templarios sus vínculos ocultos de michael baijan y richard leing de los mismos autores del enigma sagrado y el legado mesiánico aquí viene la parte interesante porque ellos habían ido a revisar la información realmente como unos indiana john si usted lo quiere decir de esta manera y se encontraron en un pueblito chiquitito sin pensar que ahí efectivamente era donde estaba toda la verdad oculta y de la que se desenlaza luego este extraordinario libro de simbolismo y todo lo demás así que tome atención porque esto le va a llamar mucho la atención estimados amigos búsquenos todos los días lunes desde las 15 horas por radio el mirador del gallo un programa de rincón patrimonial chileno un proyecto que busca reinterpretar la historia que busca los archivos ocultos de santiago buscamos tener una biblioteca extensa propia y además es nuestra misión entregar la información a todos los que nos siguen semana a semana por los recorridos por nuestra capital pero toma atención aunque más grande que por tinist chery kilmartin era apenas algo más que un caserío una gasolinera un pub un restaurante que se podía recomendar y unas dos docenas de casas todas concentradas a un lado del camino sobre el lado opuesto se alzaba una gran iglesia parroquial con una torre todas las estructuras habían sido construidas o restauradas casi por completo durante el siglo pasado nos esperábamos encontrar nada importante en kilmartin sólo la curiosidad nos indujo a entrar un cementerio pero allí y no en una isla en medio de un lago sino en el preio de una parroquia encontramos hileras y más hileras de lápida estrictamente ordenadas con marcados signos de erosión había más de 80 algunas estaban tan hundidas en la tierra que la hierba ya había crecido sobre ellas otras todavía estaban intactas y se distinguían con claridad entre las tumbas más altas y modernas y las parcelas familiares muchas de las lápidas en especial las de fechas más recientes y que se encontraban en mejor estado estaban adornadas con intrincadas tallas motivos de decoración emblemas familiares o de clan un mar de símbolos mazónicos otras ya estaban totalmente desgastadas pero las que despertaron nuestra atención fueron las que no tenían más decoración que una simple y austera espada recta las espadas variaban en tamaño y a veces apenas en diseño de acuerdo con los usos de la época la espada del hombre que había muerto se apoyaba en la lápida se grababa su contorno y luego se la cincelaba la talla por lo tanto reflejaba con precisión las dimensiones la forma y el estilo del arma original esta desnuda espada anónima destacaba en las lápidas más antiguas las más gastadas las más atacadas por la acción de los elementos las más erosionadas en las lápidas de menor antigüedad a la espada se le había añadido el nombre y la fecha además de motivos de decoración emblemas de la familia y el clan y también símbolos masónicos incluso había algunas tumbas de mujeres al parecer habíamos encontrado el cementerio templario que estábamos buscando la mera existencia de las tumbas alineadas en Kil Martin seguramente debían haber suscitado preguntas de otros visitantes además de las nuestras ¿quiénes fueron los guerreros así enterrados? ¿por qué había tanto en un lugar tan remoto? ¿qué explicaciones daban las autoridades locales y los anticuarios? la placa de la iglesia proporcionaba escasos datos sobre el tema todo lo que se leía eran las lápidas más antiguas correspondían aproximadamente al 1300 las más recientes a principios del siglo 18 la mayoría concluida la placa corresponden a un grupo de escultores establecidos alrededor de Longe Abbey a finales del siglo XIV y durante el siglo XV ¿qué grupo de escultores como una entidad formal u organizada de alguna forma como claramente parecía ser el caso seguramente debía saberse algo más acerca de ellos ¿y acaso no resultaba un tanto extraño que los escultores se congregaran en grupos a menos que tuviesen algún propósito específico o que fuese bajo algún auspicio concreto como el de una corte real o aristocrática o el de alguna orden religiosa en cualquier caso si la placa apenas aportaba datos sobre quien había tallado esas lápidas era incluso mucho más que imprecisa acerca de quienes habían sido enterrados debajo de ellas simplemente no había ninguna inscripción a pesar de la impresión que ofrece la literatura las películas y la historia novelada las espadas eran objeto fuera de lo común y muy costoso a principios del siglo XIV de hecho no todos los combatientes poseían una muchos eran demasiado pobres y debían conformarse con el empleo de hachas o lanzas para luchar contra sus enemigos además en esa época no existía nada parecido a una industria armamentista en esa región de Escocia en esos tiempos la mayoría de las hojas en uso del país debían ser importadas lo que incrementaba aún más su coste debido a estos hechos las tumbas de Kilmartin no podían haber sido las sepulturas de tropas comunes el equivalente del siglo XIV de la carne de cañón por el contrario los hombres que las lápidas conmemoraban debieron de haber gozado de cierta importancia social ser personas acaudaladas pequeños nobles ricos si no pertenecieron auténticos caballeros templarios pero era posible que hombres de riqueza y posición social hubieran sido enterrados en el anonimato los personajes destacados del siglo XIV se vanagloriaban mucho más que en la actualidad de sus familias sus ancestros su linaje su árbol genealógico esta situación era específicamente cierta en Escocia donde las filiaciones y relaciones entre los clanes gozaban de una especie trascendencia y donde la identidad y la descendencia sanguínea a veces adquirían un énfasis obsesivo relaciones de este índole se destacaban con insistencia en la vida y se conmemoraban con el debido respeto en el momento de la muerte y estamos revisando el libro masones y templarios sus vínculos ocultos de Michael Wehen y Richard Lange de sus aventuras en búsqueda de los últimos templarios y supuestamente la relación que tienen luego con la masonería o si supuestamente simplemente había cambiado de nombre vayas a ver uno y para que no se lo olvide día sábado 14 a las 17 horas se viene el recorrido ánimas en pena y los esperamos a todos a las 5 de la tarde el día sábado arriba de estación metro calicanto en la planada de estación mapucho y luego el domingo 15 a las 17 horas los esperamos a todos para dar inicio al recorrido cementerios coloniales arriba de estación de metro universidad católica salida al centro cultural gan ahí justo a la salida antes de entrar a la feria de antigüedades que está justo ahí en los territorios del centro cultural gan usted nos conoce somos catarina choff y manuel venegas los guías que te llevan a conocer el santiago oculto enigmático mitos y leyendas de nuestra capital por último por último por qué las tumbas más antiguas de kilmártir las anónimas en la que sólo se destacaba la espada recta carecían de todo símbolo cristiano incluso un símbolo tan elemental como una cruz en una época en que la hegemonía de la iglesia sobre Europa occidental no conocía rivales sólo las tumbas con efigies no se adornaban con la iconografía cristiana y esa clase de tumbas siempre estaban ubicadas en el interior de una capilla o de una iglesia sin embargo las tumbas de kilmártir descansaban a cielo abierto no tenían efigies pero también carecían de todo vestigio de ornamentación religiosa se suponía acaso que la propia empuñadura de la espada representaba la cruz o quizás las tumbas de esos hombres anónimos se percibían de un modo u otro como tumbas no cristianas en un sentido estricto a partir de 1296 Sir Neil Campbell el amigo aliado y más tarde cuñado de Bruce había sido alguacil de Kilmartin y el Lodge Abbey y dado que Kilmartin había sido una de las sedes parece razonable suponer que las tumbas más antiguas correspondieron a los hombres de Sir Neil no obstante esto no justifica el alonimato ni la ausencia de simbología cristiana a menos por supuesto que los hombres que sirvieron bajo el estandarte de Sir Neil no fueran oriundos de la zona ni cristianos convencionales y que tuviesen alguna razón para mantener ocultas sus identidades incluso en la muerte y a partir de 1200 no durante el curso de nuestra investigación dicen los escritores del libro Amazonis Templarios habíamos esperado la mayoría de las ruinas de las preceptorías templarias que aún quedaban en Inglaterra y muchas de las que se hallaban en Francia España y Oriente Próximo conocíamos casi hasta el astalgo la amplia variedad de esculturas templarias emblemas templarios adornos templarios y en las contadas ocasiones en que todavía se podían encontrar tumbas templarias esas tumbas exhibían las mismas características que las de Kilmartin con impecable irregularidad eran tumbas simples austeras desprovistas de adornos a menudo aunque no siempre estaban marcadas por una simple espada recta siempre eran anónimas de hecho era precisamente el anonimato de las tumbas templarias lo que las distinguía de las estrictas inscripciones adornos monumentos y sarcófagos de los demás nobles después de todo los templarios eran una orden monástica una sociedad de monjes guerreros de soldados místicos aún cuando sólo lo hiciesen en teoría los templarios supuestamente habían renunciado al menos como individuos al boato y las pretensiones del mundo material cuando se ingresaba en el temple se renunciaba de hecho a la propia identidad se quedaba subsumido en la orden la severa imagen carente de adornos de la espada recta supuestamente daba testimonio de la propiedad abnegada ascética que se alcanzaba dentro de las filas de la orden se notó usted estimados amigos una logia una hermandad que guardaba cierto ocultismo y también muchos fueron ajusticiados por la por la iglesia católica por la sagrada inquisición justamente porque en algún momento uno de estos templarios que era mayor antes de ser torturado dijo que ellos adoraban a un dios pero no al dios que todos creían en ese tiempo fíjese usted entre muchas otras cosas por lo cual elusión desaparece como fueron por supuesto les dije anteriormente creadores de la banca y los primeros prestamistas de 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 tiempos medievales los historiadores en especial los historiadores de la masonería habían buscado durante mucho tiempo una prueba definitiva en un sentido o en otro de la pretendida supervivencia de los templarios en escocia después de que la orden hubiese sido oficialmente eliminada en todas partes pero estos historiadores habían buscado documentos e investigado en registros y no habían llegado a cabo una investigación de campo no debe sorprender por lo tanto que no encontraran pruebas concluyentes de ninguna naturaleza ya que la mayor parte de los documentos pertinentes se había perdido fue destruida eliminada falsificada o deliberadamente desacreditada por otra parte los historiadores de Argin que conocían la existencia de las tumbas de Kilmartin no tenían ningún motivo para relacionarlas con los templarios ya que se desconocía que la orden hubiese estado activa o siquiera presente en la región en lo que respecta a sus sedes en Europa los templarios eran fuertes en Francia España Alemania Italia e Inglaterra las propiedades que poseían oficialmente en Escocia estaban situadas al menos según los registros que se podían obtener con facilidad en las cercanías de Edimburgo y Aberdeen aparentemente no había evidencia alguna que permitiese suponer la existencia de un enclave de la orden en Argel a menos que se la estuviese buscando específicamente en consecuencia en nuestra opinión la tumba de Kilmartin habían preservado su secreto ante los historiadores de ambos campos los cronistas de los templarios y de la masonería por una parte y por la otra los cronistas de la región vecina quienes no tenían fundamento alguno para imaginar siquiera una conexión templaria imagínese usted estimados amigos en Kilmartin se encontraron varias tumbas puestas en hilera solamente con una espada que podía ser simplemente una forma de cruz o yendo mucho más allá investigando más eran los templarios que se habían ido a ocultar para no darles muerte eran totalmente perseguidos como una de las grandes hermandades que existieron en tiempos medievales y le damos por supuesto el agradecimiento a todos los amigos que nos escuchan desde España desde México Argentina Estados Unidos Rusia Suecia Venezuela y Francia con tu programa de mitos y leyendas historia rinconiana en la ciudad como nunca antes escuchaste viste o sentiste con Catarina Choff y Manuel Venegas todos los días lunes desde las 15 horas por radio El Mirador del Gallo 107.9 FM un proyecto de el colectivo social y cultural Barrio San Eugenio y lo que se viene no se olvide 14 de abril ánimas en pena 15 de abril día domingo cementerios coloniales 21 de abril las ánimas en pena de Plaza de Armas 22 de abril recorrido totalmente nuevo Beatriz de Ahumada la segunda quintrala en Santiago luego el 29 de abril la ruta Barrio Oyungay especial Compañía de Jesús para todos los fotógrafos que quieran ir a realizar fotografía en ese lugar luego el 6 de mayo la muerte de la quintrala luego el 13 de mayo el fatídico 13 de mayo el terremoto de 1647 y el Cristo de la Agonía y luego el 27 de mayo el origen de Santiago que es un recorrido especial para el día del patrimonio y terminamos con la última información estimados amigos de historias rinconianas tu programa de mitos y leyendas cuelga decir que estábamos muy entusiasmados con nuestro descubrimiento y sentíamos que era aún más significativo porque parecía guardar relación no sólo con la existencia de los templarios parecía existir un patrón congruente que relacionaba las tumbas más antiguas las que suponíamos que eran tumbas templarias con las más recientes de Kilmartin aquellas que estaban adornadas con blasones familiares emblemas de clanes y símbolos masonicos las tumbas más antiguas parecían escalonarse gradualmente hasta convertirse en las más recientes o mejor dicho las más recientes parecían mediante un proceso de asimilación y aditamiento haber evolucionado a partir de las más antiguas los motivos eran en esencia los mismos sólo que sus adornos se tornaban más intrincados y complejos con el transcurrir de los años la ornamentación más moderna no reemplazaba a la espada recta sino que se incorporaba se añadía ella las tumbas de Kilmartin parecían ofrecer su propio testimonio mudo pero elocuente de una historia que se extendía siglo tras siglo desde el comienzo del siglo 14 hasta el principio del 18 esa noche en el pub intentamos descifrar la crónica de las lápidas ¿era posible acaso que nos hubiésemos topado con un enclave de refugiados templarios que con la disolución de su orden habían encontrado un puerto seguro en lo que en aquel tiempo eran los salvajes páramos de Argyll? decidimos no incluir nada de lo que habíamos descubierto en nuestra película ya que en ese momento solo contaba con un guión parcial además se orientaba fundamentalmente a la presencia de los templarios en Tierra Santa y Francia y si podíamos probar que nuestro descubrimiento en Escocia eran válidos estábamos convencidos de que garantizarían una película exclusiva por el momento sin embargo todo lo que teníamos en las manos era una teoría plausible que en ausencia de una documentación inmediatamente accesible no estábamos en condiciones de confirmar y así termina este capítulo número 26 de Historia Rinconiana seguiremos seguiremos en el próximo descubriendo que les espera a los creadores de mazones y templarios sus vínculos ocultos y que relación tiene el día 13 ese fatídico día 13 para algunos viernes y para cada día martes que guarda el día 13 y cuál es la relación que tiene con los templarios síganos todos los días lunes por historias rinconianas a las 15 de la tarde con Catalina Schoff y Manuel Venegas síganos por radio El Mirador del Gallo 107.9 FM para todos Santiago de Chile y el mundo luego por ivox.com nos vemos adiós Buenas tardes amigos de la radio El Mirador del Gallo en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile con su programa historias rinconianas con Catalina Schoff y Manuel Venegas Chau 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 Chau